Hola que tal amigos, el día de hoy quiero mostrarles como instalar un claxon en su vehículo, la verdad que es un proceso muy sencillo, no tiene mayor complejidad si es que lo hacen de la manera correcta teniendo precaución. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes, principalmente es el cable, vamos a utilizar un relevador, puede ser de 4 pines como este o de 5 pines, no hay mayor problema. También van a utilizar un portafusibles, el que tengo es de 30 amperios, similar al relevador que también es de 30 amperios. Van a utilizar un botón, un pulsador como este y vamos a estar utilizando la bocina claxon, la cual tiene sus dos entradas. También como extras, ya esto depende de ustedes, vamos a estar utilizando este tipo de componentes, estos conectores, los grandes vamos a utilizarlos para la conexión directa a los postes de batería. Y los pequeños para la conexión a la bocina y al botón. Igual pueden utilizar también para hacer las conexiones al portafusibles de este tipo de aislante, con el calor se comprime y pues queda mucho mejor que la cinta de aislar, aunque también pueden utilizar cinta de aislar. Les comento, estos son extras, igual ustedes pueden hacer la conexión directa amarrando los cables en estos orificios y simplemente colocando cinta de aislar. Esto si no tienen este tipo de conectores, entonces no se preocupen si no los tienen, pueden conectar directamente. A continuación les mostraré aquí en pantalla el diagrama para que se guíen, se les haga un poco más sencillo el proceso y pues vamos a hacer las conexiones ya directamente en el carro. Muy bien, ahora ya estando aquí en el carro lo que vamos a hacer es quitar el poste negativo de la batería, esto por seguridad para poder trabajar en general. Vamos a desatornillar el poste, muy bien aquí ya retiramos el poste negativo, ahora si ya vamos a poder trabajar con nuestra batería. La primera conexión que vamos a realizar va a ser de la batería, como pueden observar este cable, utilizamos este tipo de terminal para conectarlo más fácilmente del poste de la batería. Y como pueden observar aquí va nuestro portafusible y después este cable lo vamos a pasar a la cabina. Entonces este cable que vamos a conectar a la batería va a ir conectado a uno de los extremos de nuestro pulsador, de nuestro botón. Vamos a hacer entonces la conexión primeramente aquí a la batería. Bien, vamos a hacer nuestra primer conexión, quitamos aquí este tornillo y vamos a colocar aquí nuestra terminal y vamos a volver a atornillar. De momento no vamos a atornillar completo, ya que aquí vamos a colocar enseguida otro cable de corriente también. Lo que sí es que como esta conexión va a contar con nuestro portafusible, lo vamos a colocar aquí adentro en la caja de fusibles para que se proteja. Muy bien, aquí ya colocamos nuestro portafusibles dentro de nuestra caja para que esté más protegido. Ya nada más tenemos cuidado aquí de pasar el cable. Una vez que ya conectamos nuestro primer cable de corriente, vamos a colocarlo en una de las terminales de nuestro pulsador botón. Vamos para allá. El primer cable que acabamos de conectar a nuestra batería va a pasar a nuestra cabina y ese se va a conectar a uno de los dos contactos que tenemos de nuestro botón. Este botón que es de este tipo solamente tiene dos tornillos. Esos tornillos hacen contacto con la parte interna. Entonces lo único que tenemos que hacer es colocar una terminal de este tipo. Una vez que ya tenemos colocada la terminal, vamos a colocar la terminal de la siguiente manera y vamos a atornillar simplemente. Ahora vamos a continuar con nuestro segundo cable que vamos a conectar a la batería. Aquí por el momento dejamos y vamos a la parte de enfrente. A continuación vamos a realizar nuestra segunda conexión del polo positivo de la batería al primer pin de nuestro relay que en este caso va a ser el número 86. Vamos a conectarlo entonces primeramente aquí a nuestra batería. Introducimos nuestra terminal para volver a atornillar. Bien, ya que conectamos nuestra segunda terminal, esta vamos a conectarla al pin número 86. En la parte interna del relevador vienen los números, es bastante sencillo, solo hay que fijarnos muy bien. Aquí ya lo dejamos conectado al número 86. El relevador también lo voy a guardar en la parte de aquí de la caja de fusibles para que esté más asegurado y más protegido. Ya que conectamos la terminal al relevador, lo que sigue es conectar este otro cable al botón que tenemos en la parte de adentro de la cabina, a nuestro botón pulsador. Vamos entonces a colocarlo este con una terminal al pin número 30 que también es de corriente. Muy bien, ahora que ya tenemos aquí nuestra terminal, vamos a conectarla al pin del relevador número 30. Lo ubicamos y lo conectamos. Y aquí ya lo tenemos conectado. Ese cable último que acabamos de conectar al pin 30 es el que va al pulsador botón que tenemos en la parte de adentro de la cabina. Vamos a conectarlo allá también. Acabamos de conectar en el relevador el pin número 30. Ese pin número 30 que conectamos va a dar aquí a esta parte del botón que vamos a atornillar en el segundo lado. Muy bien, aquí ya hemos atornillado el cable que nos faltaba. Ahora sí el pulsador está completo. Ahora muy bien, vamos a la parte delantera. Bien, a continuación vamos a hacer nuestra tercera conexión. Aquí ya tenemos nuestras dos conexiones de corriente en nuestro relay. Ahora lo que vamos a hacer es la conexión a tierra. Esta va a ser nuestra tercera conexión del relevador. Lo que vamos a hacer es conectar al polo negativo de la batería nuestra terminal. Vamos a ir conectándola. La voy a conectar sin conectarla aún a la batería. Esto por seguridad. Vamos a desatornillar aquí uno de los lados y vamos a conectar nuestra terminal. Muy bien, aquí ya conectamos nuestra terminal del cable a la terminal negativa. Y vamos a conectar la otra punta del cable al pin número 85 de nuestro relevador. Muy bien, aquí ya lo conectamos al número 85. Ahora ya nada más nos falta una conexión. Para finalizar vamos a conectar otro cable al poste negativo de la batería. Vamos a conectarlo. Este va a ir conectado a una de las terminales de la bocina. Siempre debemos de apretar muy bien nuestras terminales para que todo quede instalado sin ningún detalle. Y del otro lado, como les comenté, va a ir conectada a una de las terminales de la bocina. No importa cuál sea, vamos a conectarla. Aquí ya quedó conectada. Por último, ya nada más vamos a conectar del pin número 87 de nuestro relevador a la terminal. Conectamos al número 87. De ahí conectamos aquí a la otra terminal de nuestra bocina. Y pues prácticamente así queda nuestra conexión. Voy a colocar la bocina por este lado. Una vez que ya realizamos la conexión aquí en nuestro relevador, lo único que tenemos que hacer es colocar nuestro poste negativo nuevamente en la batería y atornillar muy bien. Aquí verificamos que ya todo haya quedado muy bien sujeto. Que no se mueva ninguno de los postes. Ya nada más nuestro relevador podemos acomodarlo dentro de nuestra caja de usibles para que quede más protegido. Prácticamente este sería nuestro circuito, nuestra conexión. Ya nada más faltaría hacer la prueba. Voy a ir adentro a la cabina para hacer la prueba. Como pudieron escuchar, ya está funcionando nuestro circuito. Está funcionando a la perfección. Ya nada más vamos a acomodar los cables, ya que están todos aquí regados. Ahorita como pueden observar, la bocina la dejé aquí en la parte de arriba, nada más para hacer las pruebas. Pero vamos a colocarla en la parte de abajo y todo lo vamos a esconder muy bien. Por la parte de adentro les voy a mostrar. Aquí por la parte de adentro les muestro, tenemos nuestro pulsador. Este lo puse nada más de prueba. Ustedes pueden colocarlo en el lugar donde quieran. Yo de momento lo voy a colocar debajo del tablero. Ustedes pueden elegir el lugar que mejor se les adapte o que más les guste. Vamos a hacer otra vez la prueba. Como pueden escuchar, funciona a la perfección. El circuito quedó funcionando correctamente. De momento es todo lo que les quería mostrar. Espero les sirva este video. Hasta la próxima.